¡Suscríbete! Los hinchas de arseneros entonan este cantar Y los hinchas de arseneros entonan este cantar ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la loba siempre cortita y al pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la loba siempre cortita y al pie Es una bola corrida los siete días de la semana ¡Qué cuadrazo tiene River que nunca pierde y que siempre gana! ¡Viejo fútbol de alta escuela! ¡Primero los de la aduana! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la loba siempre cortita y al pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la loba siempre cortita y al pie Una moña, una cortada y la pelota ya está en la red ¡Y triunfalos! ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo programa de La Aduana Vengo Programa de día viernes Programa de final de semana Y programa número 52 para nosotros Que seguimos desde casa Y hoy venimos para analizar Lo que fue el empate a cero En la jornada del miércoles Ante Peñarol en la fecha 10 El torneo de apertura Fue empate a cero entre River Plate y Peñarol Así que venimos para analizar Todo lo que dejó ese partido También vamos a estar como siempre Haciendo la previa de lo que será Este fin de semana, este domingo 10.30 horas vuelve a presentarse River Plate ante Liverpool Así que vamos a estar también Con la previa de eso Tenemos alguna notita que sacamos Lo que fue el post partido del día miércoles Así que venimos con todo eso Para esta noche en De La Aduana Vengo Romina Velea quien les habla en la conducción Y momento de empezar a presentar a mis compañeros Como siempre Arranco por la señorita Sofía Mora Sofía, buenas noches y bienvenida Buenas noches Romy, Lucas, Juaco Bueno, a toda la audiencia que está del otro lado Y si bien, como decías Un partido que bueno Terminó en empate cero a cero Pero lo importante Y lo que hay que destacar de esto Es que bueno Que se tomó un punto Que bueno Que quizás no es Lo que más se necesita Lo que más se necesita En estos momentos Porque lo importante acá para seguir sumando Es seguir sumando de a tres Pero bueno No se perdió Se sumó un punto Y eso es lo más importante Muy bien Continúo presentando A vos se lo presenta el señor Lucas Fernández Lucas, buenas noches y bienvenido Buenas noches Romy, Paco, Sofía La gente está del otro lado Sí, bueno Fue un empate Fue bueno Contra uno de los grandes Es un resultado positivo No se perdió Tampoco se ganó Pero bueno Ya apuntando a Liverpool El próximo sábado de mañana Madrugaremos Así que bueno Vamos a ver Que le dejó el partido A Joaquín López Y justamente lo presenta El señor Joaquín López Juaco, buenas noches y bienvenido Buenas noches Romy Lucas, Sofía Para la gente que nos está escuchando Sí Yo no sé si diría Que fue un resultado tan positivo Creo que River Podría haber hecho Un poquito más Me parece que Está bien No perder Contra un equipo que venía En ascenso Como Peñarol Que había cambiado de técnico Que venía mejorando En el último partido Pero bueno Creo que Que no sé si No me dejó tan conforme Tampoco el resultado Repito Siempre que Que no se gana Se tiene que tratar De no perder Pero bueno Creo que se podía haber hecho Un poquito más Sí Coincido totalmente contigo Yo creo que No es positivo El resultado Por un tema de La posición En la que se encuentra River En la tabla de posiciones Que debe siempre aspirar A sumar la 3 Para bueno Recuperar un poco Ya que Más allá de que De que en este momento Ya es imposible Llegar a los A los primeros puestos De la tabla Porque bueno Si te pones a mirar El primero es rentista Con 20 puntos Y un partido de menos O sea Es prácticamente imposible Alcanzarlo Pero sí Sumar de a 3 Para Este bueno A lo que Lo que viene Del torneo uruguayo Bueno Estar en mejor posición Pero antes de empezar Con el análisis general Como hacemos siempre En de la aduana Vengo Les voy a pedir Muchachos Repasar Los 11 titulares De uno Y de otro Arrancamos con River Como siempre Lucas Fernández Bueno River que salió Con Olveira En el arco Línea de fondo Para Gonzalo Viera Horacio Sala Berri Y Santiago Brunelli Por derecha Juan Pablo Plada Por izquierda Nicolás Rodríguez En el doble 5 Sebastián Píriz Diego Vicente Más adelantado Adrián Leites Y cerrando La delantera Delantera Matías Arezzo Y Juan Manuel Olivera Muy bien Repasamos ahora La alineación titular De Peñarol Joaco Peñarol Que formó Con Kevin Dawson El ex River Giovanni González Fabricio Formiliano Rodrigo Azcal Joaquín Piquerés Otro ex Institución de Arsenera Jesús Trindade Cristian Rodríguez David Teranz Facundo Pelistri Facundo Torres Y el español Chisco Jiménez En Peñarol Salió Rodrigo Azcal Trindade Cristian Rodríguez Facundo Pelistri Chisco Y Chisco Y entraron Enzo Martínez Walter Gargano Luis Acevedo Y Fabián Estoyanov Peñarol que venía jugando Y perdón que ya me meto un poquito en esto Creo que planteó el mejor equipo que tenía disponible Es decir No enfrentamos a un equipo de Peñarol Con muchas variantes Por lo que había dicho Saralegui Luego de este partido Quizás así Empezaba a rotar Por el tema que Ellos tienen Copa Libertadores Pero Bueno Nos enfrentamos A un equipo de Peñarol Que Puso Lo mejor que tenía Sí Aunque quizás Peñarol no está acostumbrado A tener Un plantel Que quizás Vos lo ves Y no tienen Muchos jugadores de renombre Pero Puso lo mejor que tenía Por la banda Facundo Torres Facundo Torres Son los más desnivelantes Que tiene el conjunto de Peñarol David Teranz Chisco Que bueno Es el 9 que tienen Me parece que Peñarol Salió a jugar este partido Con todo ¿No? Forlán creo que Hacía Rotaba un poquito más Quizás Ponía algún suplente Para que no estuvieran tan cansados Los futbolistas Salimos a enfrentar Un equipo que Jugó con lo mejor que tenía Y Río Lo que más dejó en el banco Por Lo que venía usando últimamente Es Cajelmacher Que bueno Que estaba buena Estaba con molestia Exactamente Sí, sí Bueno Tampoco estaba Gargano Tampoco estaba Borrón de Calla Pero digo De lo que tenía Sí, sí, sí Salió con un equipo Que perfectamente Puede ir a disputar La Copa Libertadores Es que Peñarol Tenía estos jugadores disponibles En la Libertadores Estoy seguro que ponía este equipo Porque Gargano estaba medio Con una molestia Me parece Cajelmacher también No llegó Bueno Urrón de Calla Que parece que está pronto Pero todavía no Entonces creo que Este fue el equipo Que les hacía jugar A cualquier En cualquier competencia Y River Me parece que también Nosotros habíamos Hablado Bueno Había jugadores Que no estaban A la orden tampoco Pero más o menos Había sido también El equipo que Habíamos manejado Me parece Creo que quizás Teníamos alguna duda Si jugaba Vicente Si jugaba Bueno Calzada Pero me parece que Más o menos Este era el equipo Que habíamos manejado Antes del encuentro Sí, sí Totalmente Habíamos manejado Bueno este equipo Solamente que creo Que habíamos dicho Que la duda Era en el medio Sabíamos que iba a volver Sebastián Píriz Pero nuestra duda Era Quién Quién era El que iba a entrar Si en el lugar Si iba a ir Maximiliano Calzada De una Si podía ir Este Marcos Montiel Que también estaba En nuestros ¿Cómo es? En nuestros pensamientos Que quizás Podía haber ido Estábamos en duda Con eso Finalmente decide Dejar a Diego Vicente Que quizás A mi opinión Hubiese puesto Más a Maximiliano Calzada Pero no sé Por qué tema En realidad Fue que Que quedó afuera Si fue por un tema De cansancio Yo creo que Que el Pochola Es el tema físico Que venía jugando Varios partidos seguidos Y por eso Lo dejo afuera Sí De todas maneras Yo No comparto Ese es el único El único cambio Que hace Que hace Fossati En el equipo Que no lo comparto El de incluir A Diego Vicente Porque yo lo entiendo Como que Bueno Quiso renovar Esa mitad de la cancha Y bueno Ponerle un poco De juventud Dado que bueno Estaba Maximiliano Calzada Que era el que venía Siendo el titular Viene de Como bien decía Lucas Este Bueno De tener Muchísimos minutos En esta reanudación Del fútbol Creo que La gran mayoría De los partidos Fue titular Y los que no fue titular Bueno Entró bastante temprano En el partido Entonces lo entiendo Como que Bueno Buscó un poco La renovación De todas maneras No lo comparto Porque me parece Que venía haciendo Buenos partidos Maximiliano Calzada Y que se entiende Muy bien también Con Con Sebastián Piris En esa mitad Están ahí colgados Entró Matías Alonso Santiago Pérez Facmundo Hospital Eche Mauro Daluz Y el Pocho La Calzada El otro tema Que creo que es importante Que solamente nosotros Estuvimos manifestando Sino que he visto Mucho en redes sociales Es el tema De Mauro Daluz Mauro Daluz Entra Cambia No sé si cambia Un partido Porque obviamente Tiene muy pocos minutos Pero tiene una De las chances Más claras Que fue sobre el final Y nos llama la atención Que Mauro No entre Por lo menos A los primeros cambios Que hace Jorge Fossati Porque bueno Todos sabemos La clase que tiene Mauro Yo hoy por hoy Lo doy como titular Bueno Jorge no lo ve De esa manera Pero de todas maneras Nos llama la atención Porque ustedes se dan cuenta Que entra Y creo que es la que Le tiene la más clara De todo el partido Y la tiene sobre el final Entrando No sé Creo que fue a los 79 Sí 81 minutos Sí 81 82 Yo que estaba Haciendo ahí El minuto a minuto Y Romy Me iba pasando Creo que fue 81 A ver Yo no termino De entender tampoco Por qué no tiene más minutos O por qué no es titular Me parece que es un jugador Que le sobran Las características Y las condiciones Para jugar más En este equipo Teniendo en cuenta Que cuando ha entrado Ha demostrado Más allá de Bueno Que tuvo un pasaje En Argentina Y del nombre Que puede tener Mauro Creo que lo ha demostrado En estos partidos Bueno El otro día Tuvo la más clara Lejos Y creo que Por eso también Dije en su momento Que no sé Si es un resultado positivo Porque creo que Nos quedó esa espina De la última jugada Que ataja Que ataja a Dawson Que bueno Mauro Le tira el cuerpo Al arquero Casi sin Sin tener mucho tiempo De hacer otra cosa Me parece que es una pared Que hace ahí En la última jugada Y creo que Quedó esa sensación De que se podría haber ganado Con ese gol Me parece que Arezzo siempre Bueno Inquieta A los agueros Y tuvo alguna Que otra chance Juan Manuel No tuvo Muy fino No tuvo Mucha participación En el juego Bueno Después Mauro Que si ingresa Bastante bien Los pocos minutos Que ingresa Pero bueno Teniendo en cuenta Que ya Más adelante Arrancaremos Con el top 3 Por lo que Se veía En la página Oficial del club Que habían puesto Bueno Quienes eran Las figuras Y teniendo en cuenta Que estaban Los tres defensas Los tres agueros Como figura Bueno Está la pauta De que River No tuvo Mucho peso Ofensivo Esto hizo Que la defensa Quizás se luciera Si bien Peñarol Tampoco tuvo Mucho peso Ofensivo Bueno Habla De lo que fue Un poquito El partido Que la defensa Haya sido El mejor Sector de la cancha Que tuvo River Sí Volviendo Un poquito Al tema Mauro A mi me parece Que a Mauro Lo condiciona Mucho Su forma De juego En esta En la formación Que usa Jorge Realmente Yo a Mauro No lo veo Un jugador Que pueda ser Carrilero No lo veo Fuerte en defensa Y arriba Es complicado También meterlo Porque No te juega Con tres arriba Te juega Con uno de diez Y con dos adelante Entonces Es complicado Meterlo Desde el inicio Tal vez sí Los cambios Por Mauro Están siendo Un poquito tardes De finalizar el partido Pero Yo creo que a Mauro Le juega En contra de eso La alineación Y la formación Que usa Jorge Pero bueno Ya va a tener La suya Ya se va a volver A encontrar con el gol Y lo de Matías Areso Que cada día Demuestra más Lo que es Después Hablando un poquito De lo que decía Juaco Sí Pareció un partido Muy sólido De la defensa Gonzalo Viera Formidable Y bueno El sábado Se recuperará El equipo Yendo a volver 80 más o menos Que entró Era bueno Terminar lo que es La apertura Ya a la fecha 12 Ya quedan pocos partidos Sí Igual de todas maneras Creo que Hablando de esto De Gonzalo Viera Sí fue lo más Lo más destacado Que tuvo En este tema De la defensa Creo que todos Vimos lo mismo Mismo River Hizo Bueno Hace Últimamente Está eligiendo Los jugadores Del partido Y de elegir Cuál fue el jugador La figura En este caso Todos Coincidimos Que bueno Que Gonzalo Viera Fue el mejor Que tuvo Este encuentro Y bueno Y otra cosa importante Vos que ya que Nombrabas el partido Con Liverpool El domingo En el Saroldi Es importante Destacar Que bueno Que va a faltar Horacio Salaberry En la saga Que era lo que Justamente estábamos Hablando De bueno De tener Esos tres jugadores En la saga Seguro Que eran Brunelli Salaberry Y Viera Ahora va a faltar Salaberry Porque llega A la quinta amarilla Eso va a ser Y hay que ver Ahora quién Va a ocupar Ese lugar Yo supongo Que está Guzmán Rodríguez Pero bueno Eso no lo sabemos Bien No Para mí Guzmán Rodríguez Desde el inicio También hay que Hay que tener en cuenta Eso Que River jugó Con dos Saberos amonestados Desde el primer tiempo Y bueno Supieron aguantar bien El partido Supieron aguantar Las inquietudes De Peñarol Viera que Quizás se le complicó Al principio Un poco Con la velocidad De Facundo Torres Tuvo un par de jugadas Ahí Bueno una fue la amarilla Otra que se tropieza Y después supo Bancar el partido Con esa amonestación En cuanto al tema De Esadero Para el próximo partido Si me parece Que Guzmán Que ya había tenido Minutos contra Cerro Largo Guzmán que venía De una operación Si no mal recuerdo Apendicitis Bueno se venía Poniendo a punto Justo le toca Jugar ahí Lo echan Pero si seguramente Teniendo en cuenta Bueno También puede estar Montiel También Fossati Probó con Herrera En alguna parte Del campeonato Pero si Me parece que si Gorgas ha tenido Minutos en tercera No ha estado mucho En el plantel De primera edición Entonces creo que Creo que el indicado Me parece que sería Guzmán Sí Yo creo que Yendo De fondo Que bueno Que rotó bastante En cierto momento Del campeonato Me apoyo más En que podría ser El titular Guzmán Rodríguez Pero también Tener en cuenta En que Bueno Fossati insistió Bastante Con el Pepe Herrera También que no hizo Un mal papel Cuando le tocó jugar Pero me parece Que si vamos A un balance Entre uno y otro El titular Debería ser Para este tipo De partido Sí Sí El Pepe A veces En alguna ocasión Estuvo bastante flojo Jugó algún partido Más bajo que otro Sobre todo En la entrega De los pases Pero bueno Tampoco es que Guzmán Haya podido jugar Mucho Como para Como para ver Como está Tampoco el Pepe Ha jugado mucho Bueno Montiel De Sabero Este campeonato Si no mal recuerdo No ha jugado No Entonces creo que Va a estar Entre un mano Bueno Quizás Jorge Considera Que el Pepe Puede estar Para jugar Para dar una mano Ahí Entre la línea De tres Que ya lo ha hecho Me parece Que no va a escapar De ahí Siempre y cuando Bueno También hay que analizar La situación De Gonzalo Y de De Brunelli Que A simple vista No tenían Ninguna molestia En el partido Pero bueno Esto es Hay que ir fecha Tras fecha Pueden también Los jugadores Estar cansados Vienen de una seguidilla No sé Hay que esperar Al partido Y ver Quien puede ser En la línea De tres También Está la chance Y la opción Esto teniendo en cuenta Bueno que Jorge Sabemos que juega siempre Con línea de tres Pero bueno Puede probar Una línea de cuatro Si ve que Tiene a Brunelli Y a Viera Y ahí sí Me parece que se le daría Un poco más A Mauro La oportunidad De poder jugar Para afuera Creo que Mauro Con una línea De cuatro Y con Con un cuatro Cuatro Dos O un cuatro Tres Tres Me parece que sería Mucho más fácil Para él Poder mostrar Lo que sabe Sí De todos Corregime si no me equivoco Corregime si no me equivoco El otro que también Va a estar De baja Va a ser Facundo Hospital Eche Porque también Lleva a la quinta amarilla Hospital Eche Lleva a la quinta amarilla También Y Viera Llega comprometido Para este partido Porque suma cuatro Es decir Si le muestran Amarilla en este partido Se va a perder El próximo encuentro Pero bueno Los más comprometidos Son bueno En este caso Salaberry Y Hospital Eche Que no van a estar Para este partido Y bueno Viera Que suma cuatro Algo Algo que agregar Perdóname Juaco Hablando un poquito De lo que son las fechas Y lo que se viene Para River Es que Este domingo Este sábado Domingo Domingo 10.30 Se juega Contra Liverpool En Belvedere En el Saroldi Se juegan los En el Saroldi Disculpa Y en miércoles 15.30 Se juegan los 70 minutos Contra rentistas Que quedaron aplazados Por el tema de la lluvia Después a River Le queda Plaza Colonia También en el Saroldi Y cerrando la última fecha Con progreso En el Paladino Bueno Dentro de un par de semanas Son cuatro partidos Que quedan Son tres Y un pico De 70 minutos Que realmente Hay que sumar puntos Si Lo que decíamos Al principio del programa Bueno River no le va a dar Para terminar Los de arriba Obviamente Sería muy difícil Ganar los cuatro partidos Que quedan Obviamente Que si se ganan Termina Bastante arriba Para lo que fue El promedio De posición Que tuvo En todo el campeonato Porque bueno Es un campeonato También muy parejo Que suma seis puntos Y quedas entre los Seis primeros Seguramente Pero bueno Va a estar complicado Para que se dé eso Teniendo en cuenta El ida y vuelta De resultados Que ha tenido River En todo el campeonato Y la falta de victorias Que ha tenido Pero si Es fundamental Conseguir estos puntos Teniendo en cuenta Que enseguida Va a arrancar el intermedio Que ya va a haber Otra posibilidad Y que seguir sumando A la tabla anual Entonces bueno El campeonato termina Recién el año que viene Esto La apertura Se perdió Si Teníamos más fe Los jugadores Seguro que también Por lo que nos decían Que River estaba Y considero Que tiene nivel Para estar Pese a los resultados En las primeras posiciones Porque tiene plantel De sobra Simplemente bueno Ha tenido malos rendimientos En lo colectivo Quizás Muchas veces Falta de suerte también Partidos que lo han condicionado Expulsiones O bueno También errores arbitrales También tuvimos Errores arbitrales Que quizás jugaron A nuestro favor También Hay que decirlo Pero bueno Hay que tener en cuenta Que estos cuatro partidos Son vitales Y son complicados El paladino es difícil Rentistas es difícil Bueno Liverpool Ni que hablar Hay que ir a canchas Que son complicadas El complejo Rentistas Es muy complicado Es espía sintético Un cuadro que viene primero Y bueno Se va a venir Con una seguidilla Que va a seguir Y quizás hay que rotar Entonces bueno No es fácil el panorama Pero para ningún equipo Creo que es fácil Si bien bueno Para River Se complica un poco más Teniendo en cuenta La posición que tiene Y que no está acostumbrado A disputar Estas posiciones Bueno Vamos a ver Qué pasa acá adelante Esperemos que El próximo partido Sea con victoria Que me parece Una chance inmejorable Para demostrar Que bueno Que este partido Contra Peñarol Que no se jugó bien Se puede sacar adelante Lo más rápido posible Sí Me quiero quedar con algo Que hacías Incapié recién Joaco En que bueno El torneo de apertura Ya es Es un caso aparte Porque en realidad Ya está Bastante Bastante visto Cómo va a terminar Yo creo que Los que vienen peleando arriba Rentistas Nacional Y Wanderers Cualquiera de ellos Va a ser el campeón De este torneo de apertura Lo importante acá ahora Es bueno Sumar lo más que se pueda De acá al final De la apertura Para bueno Posicionarse bien Y para tener más chances En la tabla anual Que en definitiva Es lo que a un equipo Como River Le debe importar Para bueno Después pensando En lo que son La participación En copas internacionales Bueno Estar lo mejor Posicionado posible Pero me parece que Ya hablar de Bueno Del torneo de apertura Ya en realidad Es bastante lejano Por bueno Justamente Cómo está la tabla Pero volviendo Al partido con Peñarol Me quiero quedar Con algo que decían Hace un ratito ustedes Que es El poco peso ofensivo Que tuvo River En este partido Yo Areso no lo vi Tan claro Como si lo hemos visto En otros partidos Yo creo que Le pasó lo mismo Que ante Nacional Los dos grandes Fueron al Saroldi Y supieron taparlo Muy bien A Matías Areso Que bueno En definitiva Yo creo que Como lo hablamos También en su momento Contra Nacional Bueno Nacional fue al Saroldi A jugar Sabiendo que Bueno River tenía Esa joyita Adelante Que es Matías Areso Y bueno Fue justamente Lo que trató Más de Contrarrestar Y creo que pasó Lo mismo En este partido No llegó Con tanta claridad Matías Areso Y bueno Lo de Juan Manuel Que a mí me llama Poderosamente la atención Porque la verdad Que desde que volvió El fútbol No lo he visto Claro No lo he visto En su mejor Versión Es rarísimo Porque bueno Un jugador De las características De Juan Manuel Olivera Con la trayectoria Que tiene Y demás Pero realmente Me parece rarísimo Que no haya recuperado Nivel todavía De hecho Hasta me Quiero decir Que me parece Que debe haber salido Con alguna molestia Muscular del partido Porque Nosotras estuvimos presentes En lo que fue Después del partido Se hace el regenerativo Y demás Y Juan Manuel No estuvo presente En el regenerativo Lo que me hace pensar Que hasta puede haber salido Con alguna molestia muscular Sí, Romy Exactamente lo que vos decía Respecto al tema De Matías Arezzo Que no se lo vio Quizás como en otros partidos Probablemente sea Por lo que vos decías Probablemente sea Porque bueno Ambos equipos En el caso de Nacional En su momento Ahora Peñarol Supieron taparlo muy bien No dejarlo Casi llegar al arco Pero es verdad Esto Se sintió Como la espalda Un poco De Arezzo Juan Manuel Que no estuvo No estuvo tampoco En su mejor partido No viene En su mejor momento Y bueno Después yo creo Que con el cambio Lo mejorcito Que tuvo un poco River Arriba Pues bueno Obviamente cuando entró Me parece que cuando entró Matías Alonso Y cuando entró también Mauro Daluz Yo tengo una pregunta ¿Se sabe algo De José Neris? La verdad que no La verdad que no Le voy a escribir Ahora ya que usted Hace Recuerdo De De Neris Le voy a escribir A ver cómo está Qué podemos saber de él Si contestan En el correo del programa Lo estaremos hablando Por supuesto Pero En realidad Si vamos al caso Se ha perdido Muchísimos partidos José Neris Porque desde la vuelta Del campeonato No ha aparecido Pero en realidad ¿Hace cuánto que volvió? Hace un mes Que volvió el campeonato Sí Técnicamente Está dentro de los tiempos De recuperación Todavía Seguramente Él tenía Él tenía un desgarro ¿No? Exactamente A ver Lo que pasa es eso Poner ejemplo Bueno Río Adir también Pasó lo mismo Con él Acá vos Sufrís un desgarro Y mínimo Son 21 días Mínimo Y te perdés 4 o 5 fechas De campeonato Que en otra ocasión Te perderías 2 3 Reventando Entonces Bueno La seguidilla Hace eso Que cualquier futbolista Que tenga un desgarro Se pierda 5 fechas 6 fechas En un mes Perdón Dije 4 o 5 más 6, 7 En un mes Se juegan un promedio De 8 partidos Y bueno Y más o menos Te los perdés A casi todos Si te desgarrás Es más Con 1 y 15 Quizás te perdés 2 fechas O 3 En otro momento A lo sumo Te perdías 1 Sí, sí Por eso Por eso decía recién Que bueno En realidad está Dentro de los tiempos De recuperación Todavía Porque Él se lesiona Unos días Antes de Que reiniciara El campeonato Es en uno De los últimos Amistosos Creo que es con Villa Teresa Que se juega El último amistoso Es ahí Que se lesiona José Negris Y bueno En realidad Hace un mes Un mes Y unos días De la lesión O sea Es decir Está Aunque parezca Un montón Está dentro De los tiempos De recuperación Todavía Lo que pasa Que claro La dinámica Del campeonato Te hace parecer Que hace mucho más Pero en realidad No Y bueno En cuanto a esto Justamente recién Le consultaba A José Negris En qué etapa De recuperación Está Y bueno Me decía El jugador Que bueno Que está Prácticamente Recuperado Ya Y que Piensa Y espera Para los próximos partidos Volver a ser de la partida Volver a tener Por lo menos Un lugar En el banco De suplentes Así que Importante De cara A lo que resta De este torneo Apertura Saber que recuperas Un jugador Como José Negris Sí Totalmente Antes De meternos en eso Una buena Una buena Dentro del poco Lo que tenemos Bueno Grabando en nuestra casa Que podemos hacer cortes Y hablar con jugadores Y bueno Tenemos esa información Que nos dio José Así que bueno Dentro del poco Antes que termine el campeonato Seguramente va a tener minutos Y veremos A quién Ha sido el mejor jugador De River Hasta la pandemia Y bueno Va a volver a las canchas De gran José Sí, sí Importantísimo Como lo decía Recuperar un jugador Como Negris Que como bien Vos lo decías Bueno Había sido De lo mejor De River Hasta el momento De la pandemia Hasta el parate Bueno De hecho Viene como uno De los goleadores También de este De este River Plate Así que importantísimo Saber que recuperas Un jugador Más en ofensiva Que como bien Lo habíamos hablado acá También varias veces Bueno En ofensiva No es el problema Que tiene Que tiene River Porque tiene jugadores Importantísimos Pero saber que Recuperas un jugador De las características De Neris Es importantísimo Vamos a Presentar Lo que son Notas Que tuvimos Después del partido Ante Peñarol Estuvimos ahí Con Sofi Bueno Un ratito más Después de que terminó El partido Después de lo que fue El trabajo regenerativo Que suele hacer River Cuando juega En el Saroldi Estuvimos ahí Y tuvimos la posibilidad De hablar Con Matías Areso También con Mauro Daluz Además Pudimos recopilar La palabra De Willy Tucci En una especie De mini conferencia Que se pudo hacer Ahí en el Parque Saroldi Después de terminado El partido Así que tenemos La palabra De Willy Tucci Y también lo tenemos A Adrián Leites Que estuvo hablando Con Rodrigo Vázquez Así que vamos a estar Compartiendo la palabra De todos ellos En este momento Del programa River Decías por arriba Le da arbitraje Pero hoy a Fossati Lo amonestaron Por prestar ¿Crees que incidió Mucho el arbitraje? No, no A ver Incidió mucho Cuando decís incide mucho Cuando te cobran un penal O no te cobran un penal O una expulsión Pero si No sé Ustedes Ustedes vienen al partido También como nosotros Yo vi un montón De jugaditas Acá en la mitad De la cancha Que en las cortitas Ante la duda Es para un lado Y bueno Pero es lo que pasa Pero la verdad Que no quiero Hablar más de los árbitros Creo que hemos hablado demasiado Y la de Mauro Era el partido Era el partido Sin duda Creo que fue una muy buena jugada Entrando en pared En el área Creo que le quedó el perfil El perfil un poco cambiado Bueno Creo que intentó definir por arriba Acá no se ve perfecto Pero en el país Yo intento definir por arriba Y bueno Tapó el golero River que venía con resultados adversos Que ganó El clásico del Prado Que ahora empata Se recupera justamente Para seguir sumando Sí, sí Yo creo que hoy Hemos hecho un buen partido Sobre todo del orden De la marca El orden que ha tenido Todo el equipo Y Con transiciones rápidas Y bueno Segunda partida Con cero en el arco Que creo que es muy importante Así que Me parece que estamos volviendo A ver el River Que vimos en el intermedio Del año pasado Un equipo recio Bien ordenado Corto Y presionando arriba Hay muchos juveniles Hay muchos juveniles también Willy ¿Hay alguna oferta ¿Algún sondeo? ¿Sabes por ahí de Arezzo? Sí, de Arezzo Sabes muy bien Que estamos hablando Hace mucho tiempo Que se está Que se maneja A nivel internacional Y bueno Han habido ofertas Que hemos rechazado Y bueno Hay otras que estaremos estudiando En su vez de momento Pero por ahora Concreto No hay nada Es difícil, ¿no? Más allá de la investidura Que usted tiene como presidente Vivirlo de forma intensa Más allá de los fallos Siempre lo vivimos de forma intensa Porque primero somos hinchas Después somos dirigentes ¿Te vas conforme entonces? Sí, sí Me voy conforme Con la entrega del equipo Con el orden Me dio pena No lo he ganado En esas últimas jugadas Dale, Argo Vamos con este empate Que obviamente Que no nos gusta Pero bueno Se dio así el partido ¿Cómo fueron viendo El partido Durante los 90 minutos En la cancha? ¿Cómo le venías evaluando? Un partido que Tuve algunas situaciones De gol claras Otras que por ahí Salió un poco trabadas Sí, un partido duro Un partido difícil Como ya sabemos Que va a pasar Entonces creo que El empate es más justo Igual nos quedamos Con ese sabor amargo Que podíamos ganar al final ¿Cómo te venís sintiendo Con lo que propone Jorge? El hecho de poner 3-3-1-3 Con vos un poquito más suelto Por delante de esa línea De tres volantes Sí, bien, bien No es esa la formación Pero igual bien Yo soy el que El volante más suelto Pero siempre tapando Y llegando Que la verdad Que lo venimos haciendo bien Hemos recién ganado El partido anterior Pero veníamos haciendo Buenos partidos Nosotros estamos dando Resultados Y hoy sumamos Que es lo importante Para ustedes ¿Era importante sumar De a tres en la jornada Para ratificar Lo que habían hecho La semana pasada Contra Wonders? Sí, obvio Que todos los partidos Los salimos a ganar Los tres puntos Pero hoy no se pudo dar Igual contesto Con el rendimiento Del equipo Venimos de una seguidilla Muy difícil Así que ¿Lo sorprendió en algo Peñarol hoy? No, no Sabemos que juegan Individuales por afuera Y nosotros Vivimos lo nuestro Gracias Nos encontramos Bien, bien, bien Creo que nos vi bien Creo que estamos reforzando Las cosas que nos venían faltando Y bueno Creo que para llevarnos Este partido Nos faltó Nos faltó lo que fue La efectividad que tuvimos Contra Wander Y bueno Creo que de todas formas No, no hay excusa Sigue siendo un resultado positivo Y bueno Tenemos que pensar En la próxima fecha Se lo veía a Jorge Bastante enojado Con el tema del arbitraje Y también veíamos a Willy Que también se supo manifestar ¿Crees que en cierta medida Pudo afectar? No, no Creo que no No nos preocupamos tanto de eso Y bueno Creo que no No hay excusa Hay que Dejar el máximo Y bueno Los pros y los contras Van a estar siempre Y eso no hay duda El próximo domingo Bueno Se enfrentan ante Liverpool Bueno Nuevamente acá en el Saroldi ¿Cuál es tu expectativa Para el partido que viene? ¿Y cómo crees Que River pueda estar Bueno Con esta cedilla de partidos? Y bueno Ahora hay que Recuperar lo más rápido posible Y bueno Llegar de la mejor manera Que es lo que esperábamos Hacer nuestro trabajo Sabemos que va a ser Un duro rival Porque es un rival Que juega muy bien Con la pelota Y bueno Vamos a salir a ganarlo Del primer minuto Como lo vimos haciendo Bueno Muchas gracias Mati Y éxitos de lo que viene Gracias a ustedes Bueno Estamos ahora Con Mauro Dalú Bueno Mauro Primero que nada Bienvenido nuevamente De la aduana Vengo Y bueno ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo viste a River En este partido? En este 0-0 Entre Peñarol Bueno Primero que nada Buenas tardes Y bueno Contento con Con el desempeño Del equipo Y la actuación De mis compañeros La verdad que Nada contento Creo que Por ahí merecimos Algo más No se dio Es un punto Que sirve Pero bueno También con un sabor Un poco amargo Recién hablábamos Con Matías Arezzo Y le preguntaba Acerca del arbitraje Quizás se lo vio A Jorge Bastante molesto También se lo Se lo estuvo Observando a Tucci ¿Crees que De cierta medida Influyó un poco En el resultado En el resultado De este partido? En realidad A mi no me gusta Hablar de los jueces Por ahí hay situaciones Que son un poco Confusas Capaz que Cobra para un lado Para otro Pero bueno Prefiero analizar El juego de nosotros En que nos equivocamos Que podemos corregir Y lo bueno Tratar de reforzar Justamente eso ¿Qué crees Que es lo que le faltó A River Para llevarse Los tres puntos hoy? Creo que Cuando empezamos A jugar más simple Fue cuando Empezamos a crear Más peligro Más ocasiones Este Por afuera Tenemos un arma Muy fuerte Que son los Los laterales volantes Que nos ayudan A llegar Este Y bueno Nos faltó Mandarla para Para el trampero Como quien dice Bueno Entraste Y entraste De una manera Estupenda Por decirlo Tuviste Una de las más claras Del partido ¿Cómo te estás sintiendo Vos personalmente Bueno En esta nueva etapa De volver a River Y bueno La verdad que Cada vez que entro Trato de dar Dar lo mejor Para el equipo Sumar de donde toque Y aprovechar Los minutos Que me dé el cuerpo técnico Y si no los tengo Apoyar al Al que esté jugando adentro Muchas gracias Mauro No, gracias a ustedes Y a la zona Gracias Nos vemos Muy bien Hasta ahí Recopilábamos Entonces Lo que fueron Las notas Que pudimos conseguir En lo que fue El post partido Ante Mediador Pero es momento Ahora de presentar Al invitado Que tenemos esta noche De la aduana Vengo Le damos las muy buenas Noches Y la bienvenida Nuevamente A Facundo Hospital Eche Facu Primero que nada ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo andan? Nada La verdad Tranquilo Después del partido Encarando ya Para lo que viene Así que bueno Un gusto Estar acá con ustedes Bueno Empezá por contarnos Un poco eso Sensaciones Después de lo que fue Ese 0-0 Ante Peñarol Y creo que el grupo Se fue medio Como que sentía Que podríamos Habernos quedado Con esa última Como todos Creo que La sufrimos Ahí la de Mauro Que si entraba hoy Seguramente Trepábamos en la tabla Y todo Pero bueno Yo creo que Dentro de todo Sumamos Y el equipo Se sintió bastante cómodo Ospi ¿Cómo estás? Muchas gracias Por estar con nosotros Una vez más Javier López Te saluda Recién nosotros Hablábamos Y bueno Acá no No coincidíamos mucho Algunos decían Que era Que era un resultado Más negativo Que positivo Otros al revés Para ustedes ¿Cómo lo vivieron a eso? Y no Por eso te digo Nosotros Acámos con ese gustito amargo Que Como viene el campeonato Que es muy parejo Nosotros jugando El local Yo creo que podríamos Nos quedó esa sensación Viste Que la última pelota Y tuvimos Para ir A lo último Que Que nos quedamos Con esas ganas De que De poder sumar De a tres Pero Pero bueno Dentro de todo Es un partido Contra el grande No hay que olvidarse de eso Y Y la verdad Que sumar Contra los grandes Siempre Siempre es bueno Pacu Buenas noches Bienvenido De la aduana Vengo Y bueno Mi pregunta va más bien En relación a Bueno A lo que viene siendo El campeonato Bueno Viene una seguidilla De partidos La verdad Que es muy grande Con un partido Tras otro ¿Cómo te estás sintiendo Vos físicamente Y bueno Cómo estás viendo También al equipo Sí Que puede Y ver que Que el equipo Se sienta bien Yo creo que No es físico Yo creo que También en alguna Que otro partido Veo Que fue clave Que no se nos dieron Los resultados Yo creo que El equipo Ha tenido Buenos rendimientos Pero como todos Sabemos acá Lo que manda Es el resultado Y es lo que Se posiciona La tabla Así que Yo creo que Que eso es Lo que nos ha pasado En esta vuelta Ospi ¿Cómo Ves Que te vas sintiendo Con estos partidos Seguidos ¿Y qué sentís Que le falta Al equipo? Hay solidez Hay en el fondo Tal vez falta Arriba el gol Bueno A Nico todavía No se le ha dado La oportunidad De encontrarse Con las redes De San River ¿Qué sentís Oje Que le falta Al equipo? Como medio Que te dije recién Yo creo que El equipo Está bien Está solido Nosotros Siempre Tuvimos esta idea De juego Con Jorge Nada más que En alguna situación En algún partido Puntual Creo que la pelota No entró Las ocasiones Tuvieron Pero Es eso Yo creo que El equipo Viene bien Y Cuando nos tocó Perder Yo no siento Que nos hayan superado Eso es algo Que Que lo sentimos Todos Pero Pero bueno A veces así Los resultados No se dan Y por suerte Ahora vamos A intentar Sumar lo más Que pueda Y tenemos El intermedio Y tenemos Clausuras Para demostrar Que Que no estamos Y bueno No se terminan Llevando Los tres puntos Sí Yo no creo Que había quedado Que había quedado pendiente Me siento bien Me siento bien Si bien también Cuando jugás muy seguido Los entrenamientos No son los mismos Pero bueno La verdad que tenemos Mis compañeros Lo están haciendo De gran manera Están jugando muy bien Así que De donde me toque Siempre voy a estar Sumando Recién 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 decías Que los entrenamientos No eran lo mismo ¿Qué cambió Desde antes De la pandemia Hasta el día de hoy Estos nuevos entrenamientos ¿Cómo son? ¿Cómo es De repente No tener mucho tiempo Entre partido y partido No tener días libres Como quizás tenían antes ¿Qué cambió Desde marzo Hasta hoy? No Yo lo decía Por el lado De que En realidad Al jugar tan seguido Casi Los entrenamientos Para los que vienen jugando Son más Regenerativos Regenerás Dos días Y el día antes Hacés un táctico Y ya estás jugando Al otro día Para el que no juega Es como que Queda Viste que O sea No agarra ese ritmo Me explico No es el mismo ritmo Para el que viene jugando Que para el que no juega Pero Eso es algo normal Que le pasa A todos los clubes Por eso El El que no está jugando Se tiene que exigir Un poco más Para Que los entrenamientos Son más Exigentes para ellos Para Para estar al ritmo De cuando entras Estar al mismo ritmo Que todos Ospi En estas últimas horas He hablado mucho De los jueces Me acuerdo que a River Me tocó suspir A mi gusto Bajo mi punto de vista Contra Nacional Estuvo flechada A la cancha Como digo A mi punto de vista En la pasada fecha Wander Bueno También un partido Muy polémico Venimos de partidos Muy polémicos ¿Vos qué opinión tenés Respecto a Bueno A cómo se están siendo Los Los trabajos De los jueces En general Bueno En todos los partidos No sé si has podido ver algo Aparte de Bueno De River Que donde está jugando ¿No? Sí Yo Sí Más allá de nosotros Creo que sí Hubieron En todos los partidos Hubieron capaz que algún error Yo creo que en realidad Siempre quiero creer Que no es de mala fe Y que son errores humanos Digo La verdad que Sí A veces cuando le toca Sufrirlo a uno Sea en contra O algo así Siempre te Te lo tomás mal Más cuando el resultado No se da Y Como pasó ahí con Nacional Pero En realidad yo creo que Que son errores Que sí Se están dando Bastante seguido Pero Pero quiero creer eso Que Que no es por nada raro ¿Cómo te imaginabas Que va a ser Este final de torneo? Porque es un Un torneo bastante parejo Que tiene varios equipos arriba ¿Vos cómo ¿Cómo vivís esto? Teniendo en cuenta Que también Si River gana Los partidos que le quedan Puede Limpiar esa imagen Que quizás ha dado En el campeonato Que De bastante irregularidad Y terminar En los primeros puestos Sí Es como Yo Yo O sea Nosotros esperamos Sumar estos Estos partidos que quedan Terminando más arriba Si bien Es complicado Por la posición Pensar en En algo más Pero sí Terminarlo más arriba Y Y encarar los Dos torneos que vienen Con Con más confianza Y De la mejor manera Han hablado algo De la Copa Sudamericana Teniendo en cuenta Que la Copa Libertadores Ya está por empezar En teoría El mes que viene Empezaría la Sudamericana ¿Se habla algo En el plantel? Y no Sí hablamos Con las ganas De De poderla jugar Porque Porque siempre Estamos en esos torneos Pero En realidad Enfocado En En este momento Acá Que estamos pasando Del De campeonato Por mi parte Te voy a hacer La última pregunta ¿Cómo Te has ¿Cómo evaluás Tu rendimiento En el campeonato Y qué te gustaría mejorar Y qué quizás Decís Bueno He mejorado En esto ya Yo Este torneo Juegué Los primeros partidos Antes de la De la pandemia Que me sentí bien Me sentí Me sentía Bien de bien La verdad Y También Me tocó jugar Estos partidos Por copa Que con suerte Pasamos Si a la vuelta No También tengo Mis compañeros Tenemos un plantel Muy competitivo Así que Que me ha tocado Sumar Desde el segundo tiempo Me estoy sintiendo bien En el sentido Que siempre Dentro de lo que puedo Intento sumar Entregándome al máximo Así que Yo por eso Siempre estoy tranquilo De que siempre Me entrego al máximo Después Si me toca jugar O no Eso a veces Ya no No depende De uno Y también Como te digo Tenemos un buen nivel En el plantel Así que Que bueno En lo personal Yo me siento bien Y Con muchas ganas De De sumar Facu Recién decías Que vos Personalmente Te sentís bien Vos Cómo has visto Al plantel Físicamente En esta En esta seguidilla De partidos Cómo te has sentido Vos Y cómo has visto El grueso Del plantel No Yo eso Te lo comenté Que Que lo veo Lo veo Como a todos Los planteles Que es complicado Que algunos Sufren lesiones Que A veces Es difícil Mantener el ritmo Pero creo que Eso se ve En todo general Yo creo que El plantel Físicamente Está bien Tenemos a un profe Que la verdad Si no es el mejor De ser de los mejores Profes Del De Uruguay Así que Que con eso La verdad Que yo creo que Estamos muy bien Entrenados Si El desgaste Normal De que cada partido Que salí de un partido Y si no encontrás El resultado También es un desgaste Mental Extra Entonces Creo que Es un combo De todo Pero yo creo que Físicamente Estamos bien Bueno Muy bien Facu Te vamos a ir despidiendo Te vamos a agradecer Por este ratito Por haber charlado Con nosotros Y bueno Desearte lo mejor Para lo que resta De este torneo Apertura Y que sea lo mejor Y que sea lo mejor Para River También Dale Muchas gracias Y a las órdenes Muchas gracias Facu Muchas gracias Nos vemos Gracias por estar disponible Otra vez Muy bien Muy bien Hasta ahí compartíamos Entonces la palabra De Facundo Pita Leche Bueno Hablando de lo que fue Ese partido Ese 0 a 0 Ante Peñaroli Bueno Sobre lo que se vendrá Para River Plate Así que le mandamos El saludo enorme Agradecerle a él Por la disponibilidad Para charlar con nosotros Pero es momento De cerrar Entonces de esta manera Lo que fue Ese 0 a 0 Ante Peñaroli Es momento de meternos En lo que es La previa De lo que será Esta fecha Número 12 Para River Plate Donde enfrentará Donde recibirá A Liverpool En el Parque Saroldi El domingo A las 10.30 De la mañana Así que nos metemos En eso Y como siempre Para arrancar Te voy a pedir Sofi Antecedentes De este cruce A River Plate Liverpool Bueno Como siempre Comienzo Desde el año 2018 En la apertura Donde bueno River Plate Golió a Liverpool 5 a 0 Luego en el clausura Fue una goleada Al revés Liverpool sobre River Plate 4 a 1 Después vamos A lo que es El 2019 El año pasado En la apertura Donde fue Empate a 0 a 0 Después Tenemos El intermedio La gran final Del intermedio Donde bueno Lamentablemente River es vencido Por Liverpool En penales Y donde bueno Estuvimos a nada De obtener Esa linda copa Pero que fue Un partido Donde bueno Se empató 2 a 2 Durante todo el encuentro Y obviamente Fue una definición Mediante penales Que no se le dio A River Después tenemos En el clausura Del año pasado River venció A Liverpool 1 a 0 Y bueno Ese fue el último Antecedente Y creo que nos Tenemos que quedar Con que River Dentro de lo Malo que hubo Que pasó Con el tema De la final Del intermedio Tiene muy buenos Antecedentes Ante Liverpool Sí Bueno Y un cruce Ante Liverpool Que se ha vuelto Bastante importante Para River Sobre todo Después de lo que fue La final del intermedio Que bueno Se ha convertido En un cruce Más importante En un cruce En una rivalidad Más importante Ante Liverpool De hecho Hay hinchas Que bueno Que manifiestan Vivir esta rivalidad Más fuerte todavía Que la rivalidad Que se vive Ante Wanderers Es bueno Un cruce importantísimo Como lo decía Después de lo que fue Esa final del intermedio Pero bueno Quedarnos sobre todo Con este último antecedente Que es el del El del clausura Donde fue triunfo De River Y bueno Ese partido Que le termina dando También Termina confirmando La clasificación De River A Copa Sudamericana Así que más que importante Ese último antecedente Sí totalmente Yo no lo veo Tanto así Como con Wanderers No sé Me parece que Que bueno Fue un partido Fue una final Pero no pasa de ahí Pero sí Quedarnos con eso Y bueno Veremos Qué equipo para Jorge Seguramente Te tiro ya El once Que supongo Romy Con Olveira En el arco Línea de fondo Para Piera Guzmán Y Brunelli Por la derecha Plada Por la izquierda Nicolás Rodríguez Seguramente Se dé la vuelta De Maximiliano Calzada Junto con Pidis De diez leites Y no sé Si irá Matías Ares O con Juan Manuel O será la vuelta De Matías Alonso Desde el Vamos O de Nicolás Rodríguez Nicolás González Disculpa No veo a Juan Manuel Yendo de línea Sí Yo coincido En buena parte Contigo Bueno En línea de fondo Creo que Debería ser esa Lo habíamos hablado Hoy más temprano Creo que el titular Debería ser Guzmán Rodríguez Para este partido Después Me quedan las dudas En los carriles Dado que Bueno Que Plada Ha tenido Bastantes minutos Y bueno Fue sustituido En el partido Ante Peñarol Puedo Pensar Que podría Darse la vuelta A la titularidad Del zurdo Pérez Lo que Lo que iría Este Nico Rodríguez Por derecha El zurdo Por izquierda Después Me parece que Sí En la mitad De la cancha Coincido contigo Creo que Volvería Pochola Calzada También La titularidad De Seba Píriz Leites Me parece que Ya es un indiscutible Y bueno En el ataque Puedo ver algún cambio Si todavía Por lo que ha sido El bajo rendimiento De Juan Manuel Lidera Me parece que Arezzo es indiscutible Creo Para este partido Que El que lo acompañaría Sería Nico González Sí Seguramente No pase de ahí La oncena titular Más que nada Decir eso Que bueno Que River Van a buscar Los tres puntos Nos decía Bueno El Ospi Que el equipo Está bien Está sufriendo Obviamente Como todos los equipos La continuidad De los partidos Pero bueno Hay que ir Pensando En el próximo partido Después vendrá Rentistas Esos 70 minutos Y bueno Más adelante Las últimas Tres fechas Creo que es una semana De descanso Después ya empieza El intermedio Así que bueno Hay mucho fútbol Todavía Hay que Hay que aguantar Los jugadores Algo que decir No sé si querés Repasar El equipo De tercera división Sí De tercera división O Joaquín López Le quedó algo colgado Ahí No sé Está perdido El hombre Bueno Sí Joaquín Está medio perdido Nos va a contar Joaco En este momento Cómo llega Liverpool A este partido ¿Es eso Lo que querés decir Joaco? Exactamente Era eso Lo que quería decir Y por lo que Les hablaba Por interno Bueno Liverpool llega De ganarle 2 a 1 A Danubio Venía desde Desde la fecha Número 7 Sin ganar Que le había ganado A Cerro Luego perdió En la 8 Con Wanderers Perdió En la 9 Con Defensor Sporting Perdió En la 10 Con Peñarol Bueno En la 11 Le ganó A Danubio Un equipo Que está Como sabemos Peleando Los últimos puestos En la zona de descenso Y Para atrás Incluso De esa fecha 7 Tampoco venía bien Liverpool Había perdido Con Cerro Largo Había Después Empatado Con Juventud Entonces Bueno No viene No viene muy bien El equipo De Empatado con Phoenix Perdón Entonces bueno No viene muy bien El conjunto De Liverpool Después de la pandemia Que bueno Como dijimos Reyes Solo ganó Dos partidos Algo que agregar Juárez Disculpame Que el partido Con Danubio Fue un partido Muy parejo Danubio Hasta el último minuto Pudo conseguir el empate Así que bueno No viene Teniendo ese juego Que tiene en los últimos Los últimos años El equipo de la cuchilla Así que bueno Es un buen momento Para recibirlo en el Prado Poder tratar de conseguir Los tres puntos Y bueno Seguir Seguir en la lucha De por lo menos Terminar en las primeras posiciones Y bueno Buscar obviamente Un lugar en alguna copa internacional Sí porque en la tabla Una cosita nomás En la tabla De posiciones Sí viene Arriba de River Pero viene Dos puntos Nomás arriba de River Lo que sí Gana River Este encuentro Bueno Superaría A Liverpool Ya para la recta final Del campeonato Sí La tabla realmente De la apertura Es un quilombo Los que están arriba No están muy lejos Tampoco No es un torneo Que se hayan sacado Muchos puntos Así que bueno Está todo muy parejo Realmente Sí Un Liverpool Que llega al igual Que River En un momento Bastante complicado Un Liverpool Que bueno En el último tiempo Sobre todo Bueno Uno se había acostumbrado A verlo En las primeras posiciones Pero como bien decía Juaco Viene con 13 puntos Viene en mitad De tabla Aproximadamente Entonces viene Bastante complicado Y sobre todo Lo que han sido Las últimas presentaciones Han sido Realmente complicadas Bueno Viene de un Triunfo ahora En la fecha 11 Pero realmente Según lo que repasaba Juaco recién Viene bastante complicado El equipo De Liverpool Si alguno Tiene algo más Para repasar De esto Si no vamos cerrando Y nos vamos a meter En lo que es formativas En lo que es Tercera división No Por mi parte No Vamos a tercera Si quieren Muy bien Entonces repasar Rápidamente La tabla de posiciones Que tiene a rentistas Como líder Con un partido menos Con 20 puntos Nacional 20 Wanderers 19 Torque 17 Cerro Largo 17 Peñarol 16 Deportivo Maldonado 15 Defensor Sporting 14 Progreso 13 Liverpool 13 También 12 puntos Tiene Phoenix 11 Tienen River Danubio Boston River Y Cerro Y Cerro Y Cerro Y Cerro La tabla de posiciones Con 10 puntos Repasar lo que fue Esta fecha Número 11 Que tuvo el triunfo De Cerro Largo 3 a 1 Sobre Plaza Colonia Empate a 2 Entre Progreso y Rentistas El empate a 0 Entre River Plate Y Peñarol Fue triunfo de Torque 2 a 1 Sobre Wanderers Fue triunfo de Phoenix 1 a 0 Sobre Deportivo Maldonado Triunfo de Liverpool 2 a 1 Ante Danubio Fue triunfo de Cerro 2 a 1 Ante Boston River Y empate a 1 Entre Defensor Y Nacional Ahora si Cerramos entonces De esta manera Lo que tiene que ver Con la previa Ante Liverpool Y nos vamos a meter En tercera división Que jugó Ante Nacional Lucas Correcto Que fue Resultado positivo 3 a 2 Goles de Facundo Silvera Cristian Martin Y Thiago Galeto El equipo Arcenero Que salió Con Michael Vidal En el arco Línea de fondo Para Thiago Galeto Diego Muraña Martín Silva Y el Pera Silvera En el medio Juan Quintana Agustín Morales Yair Ferreira Y Matías Correa Y adelante Cristian Marti Y José Neris Que estábamos hablando de él Tuvo fútbol En tercera división Así que bueno Lo que hablábamos Dentro de muy poco Ya va a estar Disputando Lo que son Bueno Los partidos En primera división Un jugador Que realmente Está siendo necesario En filas arceneras Muy bien Y este dato De José Neris Que nosotros Realmente Desconocíamos Al momento Donde hoy temprano Hablamos Sobre él El jugador Nos manifestaba Que está bien Que está recuperado Y que bueno Que espera tener Minutos Poder volver Por lo menos A la convocatoria En los próximos partidos En los próximos partidos Importante Saber que volvió A tener minutos Por lo menos En tercera división Y que recuperás Como lo decíamos Un jugador Tan importante Como lo de José Neris Y como lo venía Haciendo Al inicio De temporada River Sí, exactamente Bueno Ahora el domingo Este domingo 13 Enfrentaremos A Defensor Sporty Oficial de visitante De River En el estadio Charrua A las 9 y media De la mañana Muy bien Por ahí entonces Lo que tiene que ver Perdóname Romy Algo que agregar De divisiones formativas No sé si vos te ibas A otro tema No, no Bien Algo que agregar De divisiones formativas Que en la Sub-17 La selección uruguaya Cito a Joaquín Lavega Integran los 25 futbolistas Que comenzarán El próximo lunes Los entrenamientos En el Complejo Celeste Muy bien Verdad Lo estábamos pasando Por alto también El tema de Joaquín Lavega Que vuelve A la selección uruguaya Y que bueno Yo he visto Hinchas Que ya los vienen En primera división A Joaquín Totalmente Bueno Está dando mucho Que hablar Este juvenil Lo tuvimos en el programa Antes de la pandemia Está dando mucho Que hablar Por cómo está rindiendo En formativas Otra vez De vuelta En la Sub-17 De nuestra querida selección Así que bueno Veremos Cómo es el transcurro La transición Del futbolista No hay que Darlo por aludido De que ya puede estar En primera Por un tema De que es muy joven Es toda una transición Jorge sabe Hacer las cosas Tiene mucha Mucha trayectoria Así que bueno Dentro de muy poco Seguramente Lo veamos En primera división Con la camiseta De Rieger Pero bueno Es un futbolista Que realmente Entrena mucho Se ve mucho En redes sociales Siempre está Activo Siempre está Tratando De estar En el máximo rendimiento Tanto física Como bueno Con la pelota Así que bueno Le mandamos un saludo Para Joaquín Y que bueno Que sea Un pasaje lindo Por esa selección Y esperemos Verlo Pues Verlo temprano En primera división Sí, sí Ni que hablar Que es un jugador Súper joven Todavía Este Bueno Nadie Nadie desconoce Las condiciones Que tiene Por algo está Donde está Por algo ha llegado A la selección uruguaya Y ha tenido Tanta participación También Es un jugador Súper joven Que ni que hablar Que en cualquier momento Lo vamos a estar viendo Por lo menos Este bueno Irme echándose En la que es La primera división Porque bueno Condiciones le sobran Así que Las felicitaciones Mandarle el abrazo enorme A Joaquín Que tuvimos la posibilidad De tenerlo en el programa Cuando estábamos en el estudio Todavía Así que mandarle El abrazo grande a él Y las felicitaciones Por supuesto Si ninguno tiene Más nada para agregar Vamos a ir cerrando Este programa Número 52 De la aduana Vengo Para repasar Números De River Como hacemos siempre En cuanto a amarillas Recordar que Horacio Salaverri Facundo Spitaleche No serán de la partida Ante Liverpool Por haber alcanzado Las 5 amarillas Llega Viera Comprometido con 4 Arezzo suma 2 Pochola Calzada Suma 2 También El Zurdo Pérez Tiene 2 amarillas Después Herrera El Ojito Rodríguez Brunelli Vicente Montiel Y Juan Manuel Olivera Suman una tarjeta Amarilla Cada una En cuanto a goles El goleador Es Matías Arezzo Con 3 Anotaciones Leites Tiene 2 Alonso Tiene 2 José Neris También tiene 2 Piris El Ojito Rodríguez Y Gonzalo Viera Tienen un gol Cada uno Lo que va a ser La fecha Número 12 Del torneo Apertura Tendrá El choque Entre Progreso Y Cerro Largo Guandras Recibirá A Plaza Colonia Peñarol Recibe A Torque River Plate Recibe A Liverpool Rentistas Enfrentará A Phoenix Boston River Antedefensor Sporting Deportivo Maldonado Ante Cerro Y cierra La fecha Nacional Ante Danubio Como siempre Vamos a ir cerrando Este programa Número 52 Tienen los minutos Ustedes muchachos Para la despedida Por mi parte Poco que agregar Un saludo Para Sofi Que bueno Se tuvo que ir Sabemos que está siendo Muy complicado Últimamente Estar grabando Desde nuestra casa Ya no es lo mismo Que al principio Y bueno Las tareas Realmente Tienen que hacerse Y está siendo Muy complicado Realmente Mandar un saludo A la gente Y bueno Hacer memoria Que hoy hace 21 años Del fallecimiento De Gran Yvonchi Y Rodríguez Le mandamos un saludo A toda la familia Y bueno Tenerlo siempre presente A quien fue Uno de los mejores Deportistas Que tuvo nuestro país Y bueno Falleció Haciendo Lo que más amaba Que eran Las carreras De automovilismo De mi parte Bueno Agradecerle también A la gente Por estar Ahí escuchándonos Mandarle un fuerte Un fuerte abrazo Y Una Un deseo De pronta Recuperación Y de mucha fuerza A Ezequiel A toda la familia Sabemos que Bueno Hoy estuvieron Haciendo lo posible Por recaudar Para Bueno Para su recuperación Sabemos que se va a recuperar Y bueno También Desde acá Mandar Un fuerte apoyo Que sepan Que nosotros Si nos están Escuchando Nosotros Bueno Esto Hemos tratado De comunicar También con los familiares Pero si nos están Escuchando Que nosotros Vamos a compartir Y bueno Aportar nuestro Granite En lo que podamos Para Para bueno Ya sea Colaborar con esta Recuperación Con juntar fondos Para esto Y bueno Repito Mucha fuerza Para él Para toda su familia Que sabemos Que se está recuperando Romy Permitime agregar Eso es lo que decía Joaco Le mandamos Un saludo enorme A la familia Se me había pasado Por alto Pero bueno Vamos a hacer lo posible Para bueno Estar ayudando Y la tiro al aire Pero hay una camiseta Que sortear Y podría ser Algo muy bueno Colaborar con Con la familia Del juvenil No sé Romina Belea Te tira el centro Bueno Si Por supuesto Por supuesto Que lo vamos A tener en cuenta Lo vamos a estar hablando Y ni que hablar Que bueno De la manera Que podamos ayudar Vamos a estar presentes Mandarle el saludo enorme A Ezequiel Señorano Este juvenil De River Plate Que bueno Se encuentra todavía Internado en CTI Bueno Lo que decía Joaco recién Se han compartido Movidas Se han compartido Iniciativas De sus propios compañeros De su familia Que han estado Recaudando fondos Justamente Para ayudar a la familia Para bueno La recuperación De Ezequiel Así que mandarles El saludo enorme A todos Los que se han estado Movilizando Por este juvenil A la familia Ni que hablar Y bueno Como lo decía Joaco Que siempre Todo lo que esté A nuestro alcance Vamos a estar Para lo que sea necesario Para difundir Iniciativas Para darles un espacio En la radio Para lo que tengan Para colaborar Lo que sea Estamos más que abiertos Así que bueno Mandarle el saludo enorme A todos También mandarle el saludo A Sofi Que se tuvo que ir Antes Bueno Por motivos laborales Se tuvo que ir Así que le mandamos El saludo a ella También Mandarle el saludo enorme A Bruno Marsorati Que bueno Como todos saben La transmisión De Pasión de Arsena No pudo salir al aire En el partido Ante Peñarol Por motivos personales De Bruno Así que mandarle El abrazo enorme Mucha fuerza En este momento complicado Que está pasando Así que le mandamos El saludo a él También a Facundo Hospitaletche Que nos acompañó En la jornada de hoy Mandarle el saludo También a Federico Gutiérrez Que estuvo encargándose De la puesta al aire En el programa pasado Como sabrán También tuvimos Complicaciones Para salir al aire Pero estuvo él Encargándose de eso Así que mandarle El saludo enorme Y el agradecimiento Como siempre Después A toda la gente De Pasión de Arsenera Andresa, Dania, Fabi Que siempre están ahí Mandarle el saludo enorme A toda la gente Que siempre nos está Acompañando acá En De la Aduana Vengo Agradecerles por la audiencia Y nosotros Nos reencontramos El próximo lunes Acá en De la Aduana Vengo La invitación está hecha Para Pasión de Arsenera Este domingo 10.30 de la mañana Donde River Plate Recibirá a Liverpool Va a estar en los comentarios Daniel Cerón Va a estar en el relato Nuevamente Bruno Marzorati Así que están todos invitados Para prenderse A la transmisión De Pasión de Arsenera Nosotros nos reencontramos El próximo lunes Acá en De la Aduana Vengo Ojalá sea con un triunfo De Arsenero Chau, chau, chau Chau, chau Ahora sí, muchachos, gracias por esta burga hermosa, gracias por este River, querido ¡A meter pata, muchachos! ¡Qué bomba, señor! ¡Qué bomba que el River Play! Jugando la ropa, siempre cortita y al pie ¡Qué bomba, señor! ¡Qué bomba que el River Play! Jugando, jugando la ropa, siempre cortita y al pie ¡Qué bomba, señor! ¡Qué bomba que el River Play!